Detención ciudadana como escarmiento. Vecinos molieron a golpes a delincuente. Terminó en el hospital malherido. Gastón Marote. Y es literal lo que dice la placa roja de Crónica HD porque este delincuente terminó bastante, bastante herido. Miren, ahí va. Intentó robar con una pistola y obviamente los vecinos intervinieron. No sé si es una réplica, parece ser una réplica, pero más allá de eso... No, no es una réplica, es un arma en serio. Intentó robar y los vecinos... ¿Cómo te das cuenta, Gastón, tan fácil? No, no, pero hay algún tipo para saber. No, 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 no porque sabés que la gente... Es por experiencia nomás. Sí, te das cuenta, digamos, la réplica obviamente es plástico o un material similar y ahí ves que eso es más crónico. Sí, sí, sí. El que es pistolero se da cuenta enseguida. No, no soy pistolero, pero obviamente... No, no, no por vos. Lo que pasa es que, ¿sabés cuál es el tema? Que si yo de acá fomento esto y la gente va a intervincer... ¿Por qué? Esta es una réplica y resulta que es un arma en serio. Entonces no vamos a generar... Ahora, siempre decimos lo mismo, la detención ciudadana está perfecta, te habilita incluso la normativa vigente, es bárbaro el código penal, el tema es cuando lo molés a palos porque podés incurrir en un delito y luego tener problemas. Yo no digo que esté mal un pequeño correctivo, ¿no? Pero otra cosa es molerlo a palos que lo podés matar al delincuente. Yo no voy a hacer apología de la violencia ni nada por el estilo, pero entendamos esta cuestión. La gente está cansada, reacciona de esta manera porque entienden que este delincuente podía haberlos matado, entonces reaccionan de la manera que sale. Ahora bien, del otro lado decimos, ¿sabés cuál es el problema? Que si vos le pegás tanto a este delincuente, lo terminás hiriendo o matando y después perdés vos, te comés 10 años de cárcel. Ahí está el problema. A mí no me importa el delincuente, a mí me importa la persona que encima se bancó, se robada o interviene para defender a otra y después termine detenida por este tipo de lacras. A eso voy, ¿no? No es una defensa del delincuente, es una defensa de la misma persona para que no termine la cárcel porque la gente de bien, la verdad, no está acostumbrada a estar entre cuatro paredes, entre rejas. Sí, lo que pasa es que también después ven que sale enseguida, entonces les da más bronca. Y además, bueno, obviamente, y además que te da bronca la ola de robos que viene sufriendo la ciudad también, la ciudad de Mar del Plata en este caso, y por lo tanto te dice, este tipo con el arma me podría haber matado a cualquiera y bueno, obviamente esa bronca te genera esta situación. No digo que esté bien, pero es entendible porque es la reacción que sale en el momento. Y ahora gastar en el hospital para curarlo encima de este. Sí, y después traer las rejas y habrá que ver cuánto dura, pero insisto, usó un arma, la justicia debería aplicarle todo el peso de la ley. Bien.